¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Tú Misma. Y pues el video de hoy les quiero compartir unas fotos de outfits para esas personas que están esperando a ver sus primeros fotos con su bebé. Bueno, pues comenzamos y espero que les guste. Bueno, pues el primer look. Yo agarré estas hojitas de gato que también las hice. Si les interesa, les voy a dejar el video en la cajita de descripciones. Y pues como les dije, es un top básico y una faldita de turro. Entonces, pues, siento que es un look bonito para una foto. Para el segundo, yo elegí esta como de gomita de encaje, igual con el mismo top. Y nada más me cambié la falda, porque siento que está así como muy ad hoc, así blanca y de dul. Y pues van a hacer unas hojitas con esta. Si quieren también se pueden poner una diadimental de florecitas que también hice que tengo aquí. Pero desgraciadamente mis gatos molestaron. Si ustedes pueden, pues sería, le daré un toque mucho mejor que mi, bueno, siento ya que esta bandita de encajea. Bueno, para el siguiente look, yo elegí una gorrita así. Una gorrita de la, una chamarrita, el mismo top para que se vea la calzoncia y un short. Me hice unas pegatinas de corazón para que se vea más bonita. Si quieren, vamos a ver, vamos a sacar las frutas con este. Mi siguiente outfit, elegí esta bolsita que tengo, que se puede recorrer cuando se vea una pancita y hice una, una pegatina de así como una, una plantita. Y me puse unos pantalonsitas. Bueno, ¿qué tal? Así que vamos con los hojitos. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les hayan dado más ideas. Comence que las imprimen en su vestido. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Que si las cositas del estómago no tienen que ser importante, así son, como ven, el de... Lo importante era, ahí que me quedó muy importante fue, es como las cositas chinas para que se vea la paz, o sea. Entonces, lo que me pregué en el estómago también ya tengo un video y se lo voy a dejar. Para que ustedes puedan decorar, hacer lo que quieran, o como ustedes prefieran y lo que más les guste. Recuerden suscribirse a mi canal, si les gustan todas las veces, es mucho. Y pues, nos vemos mucho y nos vemos hasta el próximo video. Chao.